Sin pensarlo mucho. Qué linda esta, ¿verdad? Es una de mis favoritas, muy lindos recuerdos de esa época. Ahí va. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer con lo que siento? ¿Qué voy a hacer con el vacío enorme que me quede adentro? Si tú te vas, si yo no puedo estar contigo ¿Cómo le explico al corazón cuando se muere de frío? Si tú te vas, te llevarás todas mis ganas de vivir. Si tú te vas de mí, amor sin ti, no quedaría ningún motivo para poder seguir.